Les presentamos las noticias de hoy viernes 31 de mayo. Israel amenaza a España con cerrar su consulado en Jerusalén si da servicio a Palestino. El ministro de Exteriores israelí advierte cerrar el consulado de España si no acata la orden de no prestar servicio a los palestinos residentes en Cisgordania. El ministerio de Exteriores de Israel recuerda que las restricciones entrarán en vigor a partir del sábado 1 de junio, las cuales prohíben dar servicios consulares a los residentes en territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina, es decir, a los palestinos residentes en Cisgordania, ocupada. Fiscalía desarrolla diligencias por casos de disparos sin causa justificada en Poctún, Petén. En el barrio de Poctún, la Fiscalía Municipal efectuó allanamientos y secuestros de evidencia por investigación en curso. El Ministerio Público lleva a cabo diligencias en el barrio de Poctún, Petén, donde un hombre ha sido identificado por disparar al aire. Y uno de los proyectiles provocó daños en una vivienda del sector. Detienen a supuesto coyote que trasladaba cubano. La policía informa que en Escuintla fue capturado un hombre que trasladaba 19 personas que ingresaron al país de manera irregular. Como resultado de operativos en Escuintla, agentes de la Unidad Móvil de Interdicción Táctica de la Policía Nacional Civil aprenden a un conductor de camioneta quien trasladaba a 19 cubanos, entre ellos tres menores de edad. PNC captura a presunto extorsionista en Escuintla. La policía informa la prevención de Mincy de 21 años de edad, quien es requerida por un juzgado por el delito de extorsión. Agentes de la Policía Nacional Civil detienen durante operativo en Zona 3 de Escuintla a una mujer de 21 años, quien fue puesta a disposición de las autoridades permitentes. Reportan persona atropellada en el Boulevard Los Próceres, Zona 10, Capitalina. Bomberos confirman la muerte de un hombre atropellado en el Boulevard Los Próceres y Octava Avenida de la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Para médicos de los bomberos municipales informan el fallecimiento de un hombre atropellado de aproximadamente 25 años. La víctima no ha sido identificada en el lugar. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love. 7 8 8 8 9 9 9 10 Gracias.